Gracias por su participación, aquí en el programa he tenido muchos comentarios, muchas gracias, tengo una anónima, dice que buen tema, lo más triste, no vuelves a tener esa familia original, ojalá hubiéramos perdonado, muchas gracias por la participación, un hombre nos abre, dice yo fui infiel y me fueron infiel, mi esposa le presentó a su amante a mi hijo, es lo malo que después involucramos a los hijos y ellos pues son los que menos la deben en ese tipo de circunstancias, tenemos una llamada al aire, muy buenas noches Hola, qué tal, buenas noches, mi nombre es Claudia, Claudia, cómo estás? Muy bien, y tú? Excelente, a tus órdenes Claudia Oye, fíjate que estaba escuchando el programa y mi situación fue, yo soy la infiel en este punto y me atrevo a hablarlo porque es algo que te va comiendo como tú dices, poco a poco, día a día, pero el 50 y el 50% hasta dónde es válido Yo tengo unos años de casada, mis hijos ya están grandes, pero mi relación se fue creando porque yo pensé que así era lo normal, mi esposo jamás me tocó, solamente cuando yo le decía que tenía que, pues quería tener un hijo y eso y él siempre estuvo renuente y así fueron 20 años de mi vida ¿No te tocó en el plano íntimo erótico? En el plano íntimo erótico nunca, siempre me decía que estaba cansado y demás, mis hijos fueron creciendo y yo me fui quedando por eso también en un cierto aspecto porque yo pensé que era normal Hasta que después descubrí por medio de mi amiga, pláticas y demás, hasta que pude hablarlo con mi mamá y pude hablarlo con mucha gente y me dijeron que no era normal, pero yo ya estaba enfrascada en una situación tanto económica porque no trabajé Este me dediqué a la casa y pues es un poquito difícil este aspecto, entonces no sé qué hacer yo en mi situación porque él económicamente pues creció y yo no, entonces sí tengo, realmente es un miedo el dejarlo, ¿no? Híjole, sí Claudia, es difícil porque por otro lado pues está la parte del mantenimiento y del sostenimiento que me imagino que me estás comentando que ahorita tú no tienes esa solvencia No, de hecho él tiene todo el control en cuestión económica y este yo le decía a él, a ver dime tres cosas por las que nunca estuviste conmigo, o sea, una era pues sus tendencias, la otra que yo no le gustaba y la otra que tuviera alguien, pero él nunca me dijo que a él nunca le pasaba nada Que a él nunca le pasó nada y así hasta la fecha y después de veintitantos años me dice que sí quiere estar conmigo otra vez ¿Es válido decirle que sí? Esa es una buena pregunta porque no te la pudiera yo contestar, más bien ese sería en el tenor de ustedes como pareja, ¿no? ¿Qué tanta disponibilidad tiene él para poder trabajar y para poder también en un momento determinado poder identificar esas necesidades insatisfechas que son de cada uno para trabajar en esa situación, ¿no? Y que no sea una decisión que hasta cierto punto vaya a ser precipitada por alguna emoción, sino que si hubo un vínculo de tantos años, pues la clave pudiera ser atender las partes heridas de la relación y ver ustedes también cómo poder trabajar sobre ellas Sí, mi pregunta yo siempre que le había comentado a él era, pues dime qué es lo que te sucedió en tanto tiempo Porque es como decir, ok, olvida todo, olvida tú el pasado, olvida todo y regresa conmigo como pareja cuando él, o sea, para mí toda mi vida fueron inseguridades Porque siempre pensaba que andaba con otro, me hice súper celosa, ya después me descuidí un poco, ahorita ya no Estoy contenta, pero no, y vivo con él en una casa en donde mis hijos ven la separación de los papás Y eso es lo más triste, como lo comenta todo el mundo, ¿no? Eso es lo más triste, que los hijos se dan cuenta de esa parte y lo único que hacen es huir de casa Porque pues obviamente ellos ven que los papás no están unidos Pero mi pregunta en general era, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿Tomar una terapia? Yo sinceramente no tengo muchas ganas de estar con él Ni de perdonar esa parte, que me hizo muchísimo daño en muchos años Me imagino, Claudia, que la relación de pareja es como una planta Y hay veces que la planta hay que regarla Pero cuando la planta ya está seca, pues ni echándole todo el agua del mundo se vuelve a revivir Yo creo que lo importante sería también que aclararan su situación Sí Yo creo que si pudieras darme algún teléfono, me pudiéramos tomar una terapia contigo O hacer algo, porque la verdad sí me encuentro un poquito como desesperada en este aspecto Con mucho gusto, con mucho gusto Están pasando mis teléfonos, pero te lo paso ahorita Es 3642-2384 3642-2384 Es que como venía manejando y venía escuchando tu programa Ok, muchísimas gracias y gracias por tomar mi llamada Yo sé que es totalmente, bueno, puede ser totalmente diferente o no diferente a cualquier otra situación Pero el 50 y 50 a veces, hijos, se me hace válido y a veces no En este aspecto Bien, gracias a ti que nos hablaste y que al exponer tu caso Sirve también para tomar conciencia de muchas personas que nos están oyendo Y que también nos invitas a reflexionar sobre, pues, estas decisiones que debemos de tomar muchas veces No, frente, no a lo que debemos de hacer, sino a lo que también nosotros queremos En responsabilidad de nuestra conciencia, de lo que queremos hacer Así que te agradezco mucho tu llamada, Claudia, y que todo vaya por buen camino Muchísimas gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Bien, pues, después de una infidelidad El elemento clave que hace que una relación sea salvable Es sencillamente las ganas de estar juntos Y cuando esas ganas están presentes El corazón de ambos se puede revelar ante la posibilidad De una separación definitiva Ahora bien, no siempre uno puede leer los movimientos del corazón del otro Por eso, después de que la tormenta de sentimientos se haya calmado Se necesitan gestos concretos de cada uno de los integrantes de la pareja En especial, obviamente, de aquel que ha cometido la infidelidad Entonces, la pregunta que surge es ¿Qué hago yo para que el otro note que me importa? Esta cuestión viene a ser central Porque la persona que ha sido infiel Quizás ha pensado No siento que sea importante quedarme contigo Por tanto, el que ha sufrido la infidelidad Debe hacer el esfuerzo de mostrar Con hechos Que le importa que el otro se quede Y bueno, entramos en un punto importante Pedir y ofrecer afecto Esa es una de las cosas que muchas veces Me topo En las relaciones de pareja Que no sabemos pedir afecto Que no sabemos dar afecto Le entramos al matrimonio Y a la vida de la relación de pareja Con muchos deberes Con muchas situaciones que hemos aprendido en casa De lo que debemos de hacer Tú debes de hacer esto Tú debes Y se nos olvida ser cuates Se nos olvida ser amigos La pareja debe ser antes que esposos Y esposas Y todo el legado del matrimonio Que tiene siglos ahí escrito Pues tenemos que ser cómplices Tenemos que romper nuestros esquemas Y nuestros roles sexuales rígidos Para que los hombres podamos contactar Con nuestra feminidad Y ser mucho más abiertos Y conectar en esta parte de comunicación En esta parte afectiva Y en esta parte erótica sexual Por supuesto Con nuestra pareja Y la mujer también Tiene que romper estos roles sexuales Donde muchas veces sigue el patrón De la familia De la mamá De la abuela De la tía En donde le dijeron Que su única misión en la vida Era ser madre Era ser buena esposa Y atender las cuestiones de casa Porque entonces Eso es lo que rompe La vida de pareja Muchas veces dicen Lo que hay son matrimonios No vida de pareja Yo respeto cada quien Que diga lo que diga Pero aquí lo que estamos hablando Son habilidades para vivir en pareja Porque si no Vamos a tener muchos dogmas Muchos deberes Muchas obligaciones Pero las parejas No se conocen en la intimidad Esa suma de pequeños gestos amables Que va a crear un clima favorable Para el reencuentro Que es fundamental Necesario aprender a pedirlos Por un lado Y aprender a darlos Por el otro Entonces cada cual Podría hacer una lista También De las necesidades Que tiene Y de lo que necesita De la otra persona Y esto Pues que es lo que va a suceder Que lo que va a crear Va a ser nuevos compromisos Así como los gestos Son indispensables Aunque solo son creíbles Cuando reflejan Lo que nuestro corazón Quiere expresar realmente Entonces Se generará Un nuevo compromiso De pareja Y se reformulará Una nueva relación Esto Muchas veces No es tan fácil Ni es tan sencillo Pero si Existe una clara voluntad De seguir en pareja Es posible reinventar Esa relación Y es necesario Expresar el amor De una manera Más saludable Bien Pues el tiempo Se nos ha acabado Mucho Hay que hablar De este tema Este es uno De los grandes temas Que tenemos ahorita Como terapeutas En nuestras consultas Particulares Seguiremos hablando De este Y de muchos otros temas Más Yo soy el doctor Gilberto Martínez Te agradezco Enormemente El favor de tu atención A todas las personas Que llamaron Y nos compartieron Sus opiniones Muchísimas gracias Yo te espero Mañana aquí En Punto de las 9 Que pases Buenas noches